Esto es tan mal, porque el más chiquitito lo operaron y el de 15 años no le han sacado la bala en la cabeza. Es el dramático relato de la abuela de dos menores que resultaron baleados en un confuso incidente la madrugada de este domingo en la comuna de San Bernardo. Ambos regresaban a casa junto a sus padres cuando quedaron en medio de una balacera creyendo que el sonido eran juegos artificiales. Ya iba llegando a la casa y el día iba a ir a un bautizo de una prima de su señora. Él pensaba que eran tronadores, no sé, juegos, cuando de repente miraba atrás y los niños iban sangriando. Los menores de 15 y 9 años iban en los asientos de atrás. Fueron sus padres quienes los trasladaron a un centro asistencial. Sin embargo, y producto de la gravedad de las lesiones, el menor de ellos fue derivado al Hospital Sotero del Río, mientras que el adolescente Alvaro Sluco... Los menores se encuentran graves, con un estado reservado. Está la Ocara acá, está el S9, con la finalidad de... Estamos periciando las cámaras, estamos entrevistando con los vecinos, recuperando la buena información posible. Con la final, por supuesto, de dar con el paradero de estos delincuentes. La hipótesis que cobra más fuerza es que la familia quedó en medio del juego cruzado en una balacera que habría enfrentado a bandas rivales. Por el momento se ha descartado que se trate de un intento de robo de vehículo o algún ataque directo al padre de los menores. Después, cuando pasó todo esto, vi que salieron trazos para allá. Así, rajados para allá. Y nada, balazos como por 10 minutos. Yo pensé que eran fuegos artificiales, pero no me levanté ni nada. Siempre uno está aquí y escucha los fuegos artificiales, pero anoche se escucharon más duro de lo normal. Según señaló la familia, el menor de 9 años se encuentra estable dentro de su gravedad. Sin embargo, el adolescente es el más complicado, por lo que las próximas horas serán cruciales. Nos sentimos más niños inocentes, niños de bien, que estén en estas condiciones. En este momento estamos acompañando a la familia, familia honesta, gente trabajadora. Necesitamos justicia. Necesitamos más dotación policial. Lo hemos pedido de todas las formas. Estos son hechos deleznables, que no podemos tolerar como sociedad. Carabineros de Chile se encuentran realizando todas las diligencias para dar con estos criminales que tanto daño le han causado a una familia. Desde el municipio, además, señalaron que presentarán una querella contra los que resulten responsables, sujetos que en un enfrentamiento a disparos, hirieron a dos menores inocentes. Gracias.